Alfa Editores presenta la cobertura total de Expo Pack 2012 del 26 al 29 de junio en el centro de convenciones Banamex de la Ciudad de México Recuerda también seguirnos por Twitter, Facebook y nuestra dirección de Youtube www.youtube.com-alfaeditoresvideo No te pierdas la cobertura total de Expo Pack 2012 Bueno amigos de Alfa Editores Técnicos, ahora nos encontramos con Sergio Rodríguez Él es encargado de ventas Sortex de la empresa Bueller, Bueller Sortex Y bien, gracias por esta entrevista Sergio Dime, ¿qué es Bueller que se dedica a esta compañía y qué es lo que están presentando en esta ocasión para el mercado del empaque? Muchas gracias, pues bien, Bueller es una compañía suiza, tenemos más de 150 años en el mercado En la industria de procesamiento de alimentos y bueno, fabricamos desde máquinas sueltas hasta plantas completas Contamos con divisiones muy fuertes como es molinería de harina, extrusión, procesamientos térmicos Estamos en todo el proceso de café también y bueno, presentamos una línea nueva de máquinas selectoras ópticas Para lo que son granos, semillas y frutas y vegetales congelados Perfecto, ahora, de las soluciones, la maquinera que ustedes tienen, ¿con qué empresas ya han trabajado aquí en México? ¿Quiénes tienen ya parte de estos equipos en sus instalaciones? Bueno, como te comentaba, la empresa Bueller tiene más de 150 años en la industria alimenticia Entonces, estamos prácticamente con todas las marcas fuertes en cuanto a molinería Y grandes marcas también en semillas, cafés, granos, digamos, detrás de todo el proceso Antes de un producto terminado en los anaqueles, estamos con toda la industria detrás Perfecto, ahora, de esta maquinaria que están presentando ahorita ¿Qué es como lo más novedoso en cuanto a tecnología o equipos recientes, de reciente lanzamiento? Claro, estamos promoviendo fuertemente toda la gama de seleccionadoras ópticas Que incluyen cámaras especializadas para seleccionar el producto antes de empaque Y retirar todos los defectos como pueden ser manchas, desviaciones en color, diferencias en tamaño Materia de empaque, por ejemplo, cartón, plástico, todo para grado alimenticio Como un proceso previo antes de empaque Bien, y ahorita en estos tres días que llevamos de ExpoPack Más o menos, ¿qué tipo de industria están acercando ustedes? ¿Qué les ha llamado la atención de los equipos que están presentando hoy aquí? Pues es una excelente oportunidad para que vengan a conocer ExpoPack Porque hay gran tecnología que siempre va revolucionando y trayendo nuevos avances Y es un punto de encuentro para grandes clientes, grandes empresas Que ya están preocupadas por mejorar su calidad en los productos Y siempre la tecnología ofrecerá nuevos avances y tecnología Perfecto Y bueno, ¿algo a futuro? ¿Algún proyecto que estén trabajando ahorita? ¿Traer tal vez tal equipo o alguna nueva línea dentro del mercado? Sí, normalmente Buller tiene todo un departamento de investigación Donde estamos constantemente desarrollando y mejorando la tecnología Que muchas veces va de la mano con lo que el consumidor está solicitando hoy en día Perfecto Y bueno, en pocas palabras, ¿cuál consideras que es el plus de Buller? ¿Qué es lo que distingue a esta compañía? Bueno, sin lugar a dudas es la calidad en la tecnología que hay detrás La experiencia que ya tenemos en procesos de trabajar de la mano con los clientes Y convertirlos en socios de negocio Que al final, mientras ellos ganen y tengan un mejor producto Nosotros estamos detrás apoyándolos en todo Perfecto Bueno, muchas gracias Sergio ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues muchas gracias por la invitación y excelente Mucho éxito para todos Bien, solo por protocolo, ¿podrías darme? Bien, ¿cuál es tu nombre y qué cargo tienes? Claro que sí, soy Sergio Rodríguez Estoy en la parte de gerente de ventas de Sortex Rise en la empresa Buller Muchas gracias Síguenos también en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn Entra a www.alfaeditores.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!